Eres Vamos a compartir ahora la segunda y última parte de la entrevista realizada a la diseñadora Elsa Serrano Elsa, ¿a qué tipo de mujer apunta tu colección? Y dije desde un bautismo, un bar mitzvá, 15 años, cortejo, hasta justo estaba una clienta que el 2 de octubre cumbre 100 años Así que no tengo edad No tenés edad, y si tuvieras que decirme la tela elegida, la que siempre está en cada colección Desde luego el cadí, que es un género de seda cuádruple, que tiene mucho peso, sirve para un vestido, para un tapado verano Para un pantalón, el taller de cadí y en pleno verano el lino, a pesar que se arruga el lino, es divino usarlo arrugado ¿Cuántos años hace que estás en el mundo de la moda? 37 Hace unos años atrás te veíamos constantemente en las revistas, vestías a su lemita, entonces eras el ícono para las argentinas Después vino como una parte más tranquila En el año 2001, yo perdí mi empresa grande, no viene el caso, y cuando me volví, nunca paré He trabajado en lugares chicos y cuando volví a tener mi hotelier que estoy hoy, a la calle Ruperera, a su escena Le prohibía a toda mi gente que tengo, que hace para la prensa, que no iba a hacer nunca más un desfile y nunca más una nota ¿Por qué? Venía un poco como cansada, ahora hago alguna nota pero muy espaciada Desfile muy poco, ¿por qué? Porque me lleva mucho tiempo Y otra de las cosas que creo que eso se va a revertir muy pronto en los oficios, no tenemos modistas Las señoras que se van retirando, no hay las jóvenes que aprendan a coser bien Entonces eso creo que pronto yo estoy en charla con gente para poner muchas escuelas Pero no de dibujito, sino de cortar, coser y saber la caída de cada tela ¿Y la dista costura? No, y el prestaporté también, es lo mismo, tiene que estar bien hecho, no por computadora, por un ser humano Es por eso que también hago colecciones mucho más chicas, ¿por qué? Porque no tengo tanta gente como yo tenía antes Y creo que es mi próximo proyecto, es abrir escuelas terciarias, completa, para todo el país Y hablar a la señora presidenta, o a Cristina, como todo el mundo le dice que me gustaba decirle De tener una charla, si ella tiene un poquito de tiempo Que con los años que estoy en esa industria y no pareja más Trabajando de 15 a 18 horas diarias Porque uno no puede saber de todo, yo soy un desastre en contabilidad Así que creo que en eso voy a hacer algo, por Argentina que amo, yo soy italiana Por Argentina y por tantas mujeres que quieren aprender tal vez el oficio y no tienen dónde Es su trabajo, es un trabajo maravilloso Porque además una vez que lo empiezas a hacer, te entusiasmas Y te crees creadora a la par de un creador No de un diseñador, porque hay un abismo El diseñador es el que hace el dibujo Yo digo, no vale para nada El que crea, ¿y qué hay que tener para crear? Una pieza de tela, un corte de tela Un maniquí, una caja de alfileres Un centímetro Y también unos clavistes y un martillo Pero ese es un gran secreto que hoy no lo voy a revelar Ahora, últimamente, ¿a quién estás vistiendo que sea un referente? A todas, sigo haciendo a Mirta, a Susana, a Tete, todas A Norma Leandro, ayer Bueno, a Eleonora Casano está acá en Mar del Plata Su vestuario de la de Huarte, lo hice yo, vayan a verla Y van a ver lo que luce y hay cosas, es mío, así que nunca paro ¿La Presidente se ha vestido con algún diseño tuyo? No, no, tanto Presidenta no, cuanto creo que vivía en el sur, que era senadora, sí Es algo que le falta a la Presidenta, ¿no es cierto? Cuando quiera, ella sabe dónde ubicarme o me llama Ahí estoy Y apostar más por la industria nacional Sí, sí, lo que hoy tengo en mi mente es Que la industria nacional progrese Hay gente muy capacitada Cuando los ingenieros se van afuera Traer masquinarios, crearlas acá Pero empezar por la tela araña, por la planta del gorón Y terminar en un buen vestido de gala Todo el proceso, ¿no? Y a Tete lo tenía todo Sí Tenemos que volverlo a tener Esta colección que preparaste para la ciudad de Mar del Plata Para presentar hoy aquí junto a Natalia Álvarez ¿Tuviste en algo así como una mirada especial? Dado que Mar del Plata no tiene el mismo vestir que tiene la gente de Buenos Aires No, estuve, sí Porque acá de noche Y en el verano Así como los cinteritos Con cualquier cosa te puedes poner Un vestido de noche Sacando dos o tres Que era muy sofisticado Todo muy ponible Muy Mar del Plata Ojalá vuelvan para ir al casino de gala Yo me acuerdo cuando era chica Que uno iba de gala Y además los talleres que son eternos Porque no es solo como yo lo pasé Sino que podí ponerte el saco Hasta con una bermuda Con un jeans Es toda pregunta que la podés intercambiar Elsa, ha sido un enorme placer tenerte en Magazine Mujer Muchísimas gracias por esta entrevista y por tus palabras Muchas gracias a ustedes Un beso muy grande a todos Y los quiero porque quiero a todos los argentinos No, a veces me dicen Pero vos sos italiana Sí, pero yo vine muy chica A los ocho años Creo que soy una argentina más Y a veces digo que valgo por tres argentinos Cuando me enojo Gracias Elsa Un gusto Un gusto es mía